El Príncipe de la Canción de la serie de José José. El actor Alejandro de la Madrid nos revela si aceptaría interpretarlo de nueva cuenta. Ya no, pues yo creo que eso es lo que él quería como transmitir, se pudo hablar con él de exactamente qué es lo que quería contar, trabajamos juntos en crear un personaje que él estuviera contento para que se quedara para ahí como un recuerdo y yo creo que con eso para mí fue suficiente y lo guardaré en mi memoria como un recuerdo y bueno, pues ahí se queda la serie para que la puedan ver. ¿Ya no lo volverías a hacer de cierta forma que alguien lo quiera retomar? Yo ya no, la verdad es que creo que yo ya cerré mi ciclo, tuve la fortuna de estar acompañado de él para poderlo hacer, entonces me quedo con eso y me quedo con un recuerdo de los más bonitos de mi vida. Sí, en cambio no vino completo, como mucha gente dice, vino la mitad de él. ¿Tú estás conforme con esa decisión de la Camila? Yo estoy contento de que esté aquí, de que el público se pueda despedir y creo que lo más importante es que lo que más tenemos él, lo tenemos en el corazón y eso es con lo que yo me quedé. Alejandro asistió a Bellas Artes para despedirse y agradecerle al intérprete la oportunidad de haberlo conocido a fondo con la serie José José, el príncipe de la canción. La verdad, un momento muy... de mucha emoción, de sentimientos encontrados, estar allá arriba junto a él, agradecerle todas las cosas tan bonitas que me regaló y que nos regaló a todos nosotros, pues definitivamente un momento que se vuelve único y repetible, sentir el amor de su público, que vienen a despedirse de él, la verdad es que es un momento inolvidable. Me dijo una cosa que a mí se me quedó muy guardada, que era no pienses que es un día más, sino siempre piensa que es un día menos y aprovechalo. Con imágenes de Luis Arteaga y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Se la debe pensar dos veces, porque si hubiese una secuela, yo creo que por supuesto tienes que hacerlo, Alex. Yo diría, si hay un buen cheque, por supuesto que tienes que hacerla, claro. Ya llevó la producción, pues la verdad. No va a haber una secuela de eso. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!